La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Gobernación, reiteran su llamado al diálogo a fin de avanzar en el proyecto del nuevo mercado de Pátzcuaro. El director de Gobernación, Juan Daniel Manso Rodríguez, como cual los ciudadanos y comerciantes pátzcuarenses, a entablar el diálogo para la resolución de dudas y conflictos. Después de tener una charla con los manifestantes que están en contra del nuevo proyecto, reiteró la postura de la Administración Estatal de llamar al diálogo como mecanismo de solución ante cualquier conflicto. Informa para el 113 de Javier Magaña